En OXCUL estamos conscientes del compromiso de una educación integral en nuestros alumnos. Es por ello que llevamos a cabo muchas actividades dentro del programa Helping Hands, cuyo objetivo principal es el de ser una sociedad responsable con los demás y una sociedad comprometida con el medio ambiente. Durante el ciclo escolar contamos con diferentes campañas donde invitamos a padres de familia, alumnos y empleados a participar. Hemos entregado nativos económicos y en especie, visitando hospitales, casas hogar, casas de reposo, comunidades vulnerables, escuelitas y jardines de niños de bajos recursos, siempre buscando ayudar. Nuestros alumnos y colaboradores han tenido la oportunidad de convivir con personas con capacidades diferentes. Donde hemos vivido experiencias muy bonitas con niños y adultos al ver sus caras de felicidad cuando reciben el donativo que la comunidad de OXCUL muy generosamente les hace llegar. Y para el desarrollo de la conciencia ambiental contamos con el programa permanente de reciclaje, donde somos centro de acopio de pilas, plástico y aluminio. Estamos seguros que el participar en todas estas actividades del programa Helping Hands nos marcan profundamente como seres humanos y de por vida. Es por ello que sin lugar a dudas, nos hacen mejores personas. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina